Que suene el acordeón, descarga, tropical, de Roberto Medrano Música 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 Escucha a Pilar Maguey en Éxtasis Radio Guadalajara Excesos Pop Rock Porque ya comandamos la Perla Tapatía Porque ya comandamos la Perla Tapatía Éxtasis Radio, que se escuche Sonica Productions Y Éxtasis Radio Se unen para llevarte los mejores espectáculos Sonica Productions Éxtasis Radio De Estados Unidos Desde México, Ramón Rojo Villa Sonido de Changa Saludos para la Radio Éxtasis de Atlanta, Georgia Con los recuerdos, sonido y la Changa Saludos Escucha al CIR Radio Ángel Guerrero Desde Éxtasis Radio León Con su programa Bienvenido Sonidero Porque ya estamos en León Porque ya estamos en León Éxtasis Radio Sábado 23 de Junio Diempo y Luchos presenta En Plaza Las Américas El espectáculo más impresionante de lucha libre En la primera lucha My Cup contra Cato Xtreme Segunda lucha de Juniors Hijo de Máscara Sagrada y Ciclón Ramírez Jr. Contra Canet Jr. y Cato Conley Jr. En la tercera lucha de campeonato Mega lucha de Minis El campeón Pequeño Halloween Contra el retador La Marquita Lucha Estrella Guerra de Leyenda Sin Diebla Jr. Aluche y Máscara Sagrada Contra Pirata Morgan y Fuerza Guerrera Lucha Superestrella Carístico y Atlantis Contra Argos Yoku Mura Música por el grupo Alon Tainabogol Niños menores de 12 años Pagan 10 dólares Precios populares 35 dólares VIP disponible Unitos en lugares de costumbre y en ticari.com Informes al 404-643-4408-678-651-62-11 Y al 404-593-94-22 Ya lo sabes, sábado 23 de junio En Plaza Las Américas, espectacular Lucha Libre Llevado aquí por 10 y luchas Trae a tus niños a pasar una tarde familiar Allá nos vemos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor En tus caricias Donde tendremos una presentación muy especial Para todos ustedes Con la buena música 100% sonidera Una súper y muy buena producción Para todos ustedes Este sábado 28 de junio Allá nos vemos Tijuana, Baja California Sonido, fascinación Te invita Los espectáculos y La farándula Con La monalita La más Chula de chulas Los espectáculos y 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 La farándula Con La monalita La más Chula de chulas Hola, hola mis amiguisimos El abuelo y el chicho Están en Rusia Haciendo Sepen tontos Así que vamos a Vamos a ingresar Todos los espectáculos El día de hoy Porque regresa La pantalla chica La piloto Así que para todos los amigos Que estuvieron checando La piloto A través de Telemundo Y también en algunas Televisores en México La pilota Historia Protagonizada por la Libia Brito Juan Calucho Y Arab Benek Estrena su segunda temporada Hoy lunes 18 de junio A las 21 horas Por el canal De las estrellas En la piloto 2 Yolanda Cadena Libia Brito Cumple su sueño De pertenecer A la aerolina Americana Youth Fly Después de 3 años En que piloteaba Avionetas De la mafia Ahora su más Grande sueño Es casarse Y formar una familia Con el amor De su vida Dave Mejía Juan Colucho Y vivir en Los Ángeles Lugar donde Gracias al programa De protección De testigos En esta nueva temporada Yolanda pretende Adoptar Arley Hijo de Amanda Y Mena El proceso Es complicado Cuando en pleno vuelo De la capitana Olmos El pequeño Arley Es secuestrado Por el ex coronel Santa María Tommy Vásquez Quien ha estado Ocupado de prisión Con la ayuda De su ex teniente Mónica Ortega María de la Fuente Santa María Y Mónica Ortega Buscarán con todos Sus recursos Vengarse de Yolanda La piloto 2 También cuenta Con las actuaciones De Tommy Vásquez Lizardo Lisa Ponco Estepan Izalas Mauricio Gaspe María de la Fuente Julia Urbini Oca Guilliner Juan Vidal Entre otros Así que Soy la Mona Licha Hoy La piloto La pilota Como les decíamos Anteriormente Hoy se estrena A las 21 horas Por el canal De las estrellas Estos fueron los espectáculos Y Muchos Muchos Besos Hasta la próxima La Mona Licha Para la neta El cotorreo Bueno y que le digo Dio permiso Esta mujer suela Meterse aquí en la cabina Ay Dios mío Seguridad Venga para acá Ay esta Mona Licha Bueno pues Seguimos Continuamos aquí En la neta El cotorreo Esto fue La Mona Licha Aquí escapándose Es la que viene a ser Aquí la limpieza Aquí A las instalaciones De Stacy Radio Y pues bueno Se cree la Muchacha De los espectáculos Así que Continuamos Estuvimos ya Con el Chicho Directamente desde Rusia Una importantísima Las 7 campanadas Que nos tuvo hoy Y por supuesto Acaba de irse Ya vete a barrer Ya Estuvo aquí La Mona Licha Viene a hacer El aseo Aquí de la cabina Aquí de las instalaciones Y pues bueno Se sienta aquí Mientras yo Me fui a tomar Un cafecito Ella tomó Aquí el lugar Y pues por eso Les dijo De la Piloto El día de hoy Se estrena ¿Verdad? Eso sí El día de hoy Dice que ya les dio La información Bueno pues Miren este Vamos a hablar Un poco de política Néstor Juárez Lo saluda La campaña De Ricardo Anaya Vincula José Antonio Milt Con Odebrecht El Frente Asegura Que el candidato Del PRI Favoreció A una filial De la constructora Brasileña Cuando fue Secretario de Energía De Felipe Calderón El tiempo se agota Para las campañas De por México Al Frente Este lunes El equipo De Ricardo Anaya Apostó A uno de sus últimos Haces bajo la manga Para tratar De recortar Distancias Respecto al puntero De la contienda Andrés Manuel López Obrador El equipo Del Frente Intentó Vincular Al candidato Del PRI José Antonio Milt Y al expresidente De México Felipe Calderón En un fraude Transnacional Supuestamente Orquestado A través De Bram Y Deza Una filial De la constructora Odebrecht La empresa brasileña Que ha forzado A abrir procesos Por corrupción En buena parte De América Latina Por México Al Frente Presentó La mañana De hoy Lunes Una demanda Ante la Procuraduría General De la República PGR En el documento Detallan Un complejo esquema En el que Petróleos Mexicanos Pemex Se comprometió Mediante un contrato En febrero Del 2010 A suministrar Etano Por 20 años A un precio De 30% Menor A la empresa Brex Y Deza Quien instaló En el país La planta De etileno 21 Para producir Policileno De alta Y baja Densidad Para la industria Automotriz Agrícola Y de la infraestructura El 23 de noviembre Del 2012 Siete días Antes de que Finalizara La administración De Felipe Calderón Se publicó Un decreto Arrancenario Que incrementó El impuesto A la importación De polietileno El documento Estaba asignado Por el presidente Felipe Calderón Y su secretario De Hacienda José Antonio Mit El decreto Entró en vigor En enero Del 2015 Ya en el gobierno De Enrique Peña Nieto Trece días después De iniciada La gestión Del PRI Se asignó Mediante Una adjudicación Directa Nuevos contratos Por 300 millones De dólares Para transportar Etano Hasta la planta De Branket Y de Esa En Cuatacualcos Veracruz Alfredo Vig Figueroa De la campaña De Por México Al frente Considera Que este Trama Fue idea Por funcionarios De gobiernos De Felipe Calderón Del 2006 Al 2012 Y Enrique Peña Nieto Del 2012 Al 2018 Estas condiciones Ideadas Para beneficiar A un particular Pasaron por una alta Factura A Pemex La petrolera mexicana En 2016 El primer año Brasileños Y sus socios mexicanos Solo pagaron Un millón 188 mil Billones De pesos Que son 58 millones De dólares Gracias a las condiciones Creadas por la administración De Pemex No obstante Perdió casi Dos mil Millones De pesos 97 millones De dólares Según la auditoría Superior De la federación Así que Este escándalo Hoy Tragado hoy Por el frente Por Anaya Pone en graves Aprietos A Meade Y Ojalá Ojalá Esto Remudere Todos Todos Las personas Que estaban Dispuestas A votar Por Meade Y pues bueno Esto fue la política Aquí en La Neta El cotorreo